Los que luchan, gritan, y sus voces van a ser 11 de la mañana, 37 minutos, estamos en vivo a través de la pantalla de la Televisión Pública Foguina en RG al Día. Le mandamos un besito muy especial a toda la gente que nos está mirando. Yo sé que me está mirando mi sobrinita Verita, así que le mando muchos besos. Está con Dani, con mi hermana, parte de la gente que sabemos que nos están mirando. Bueno, y hablando de eso, te recuerdo que tenemos una consigna muy especial hoy que tiene que ver con el Día del Animal, hoy 29 de abril. La consigna tiene que ver con que nos mande fotito, fotito de tu mascotita y que nos digas cómo se llama para que la podamos conocer y vos la puedas saludar y puedas participar por esos premios tan lindos que nos regaló Daniela Pérez Veterinaria. Así que ahí está, vos tenés que participar también y mostrarnos la fotito de tu mascotita que seguramente que tenés ganas de mostrarle a todos las mascotas que tenés, contarles cómo se llaman, porque los que somos mascoteros nos encanta hacer esto, hablar y mostrarlos y sentirnos orgullosos de esos bichines tan lindos que nos alegran la vida. Bueno, vamos a continuar con noticias ahora, sí, vamos a contarte acerca de un anuncio que se realizó, un anuncio muy esperado que, bueno, finalmente se concreta mediante un convenio entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, la posibilidad de la instalación de un escáner en el paso fronterizo San Sebastián, que es justamente lo que se estaba esperando para poder controlar justamente que no se produzca contrabando, sobre todo estupefacientes, que no se ingresen estupefacientes a la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, desde la Secretaría de Seguridad informaron que a través de un convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y a partir de una importante inversión, la provincia va a implementar en San Sebastián un moderno equipamiento para el control de camiones, contenedores y vehículos de gran porte. El convenio otorga a la provincia un escáner de última generación de la marca Smith Detection, empresa de larga trayectoria en la industria de la seguridad. Este equipamiento había sido adquirido por la gestión precedente del Ministerio de Seguridad de la Nación y hasta el momento estaba sin uso ni mantenimiento y ni era parte de ningún proyecto de seguridad específico por parte de la gestión nacional actual. Luego de varios pedidos formales y muchas entrevistas, la provincia, por intermedio de la Secretaría de Seguridad, se comprometió a afrontar los costos del traslado, mantenimiento, reparación y actualización del equipo que ahora en adelante, a fin de destinarlo a los controles de camiones y contenedores en la frontera, va a prestar servicios en ese lugar. Javier Eposto, el secretario de Seguridad, dijo que se trata de un paso enorme para la provincia porque queremos asegurarnos que todos los puntos de ingreso a Tierra del Fuego estén controlados y por tal motivo la demanda sobre este equipo era enorme, además de la necesidad justamente que han planteado los vecinos de diferentes sectores frente a esta situación. De muchas veces que la detección de, por ejemplo, contrabando de estupefacientes era eventual, digamos, y ahora los controles van a ser mucho más específicos y va a ser mucho más difícil que se concreten estos delitos por la frontera argentina. Bueno, y ahora, ahora porque lo estabas esperando, yo sé que estabas esperando porque te empezaste a preguntar algo que no te habías preguntado. Te generamos un inconveniente, porque entre tantas cosas que uno se pregunta en esta vida, esta no era una de las preguntas que vos tenías tal vez en mente. Pero hoy, a la mañana, este lunes, queríamos complicarte la vida con una pregunta y queríamos saber si vos sabías. ¿Para qué sirve este bolsillito chiquitito que tiene el jean en la parte derecha? ¿Para qué sirve? Bueno, Nacho salió a la calle a preguntarle, la gente le respondió, pero en esta parte te devela. ¿Para qué sirve este bolsillito pequeño? Mirá. Te voy a contar para qué sirve originalmente este bolsillo. En el siglo XIX, los cowboys lo utilizaban para guardar el famoso reloj de bolsillo. Este no es un reloj de bolsillo, pero imaginemos que sí lo es. Mirá vos, genial, genial. No lo sabía. Hay cosas que tenés que saber, pero bueno, ahora sí lo sé. Gracias. Gracias, che. Guardaban el famoso reloj de bolsillo, que tenía un tamaño pequeño, entonces lo metían ahí y era de fácil alcance. ¿Qué te parece? ¿Lo sabías o no? No sabía, pero es buena idea. ¿Qué te parece? ¿Buen dato? Muy bueno. ¿Nunca te lo habías preguntado? No, para nada. ¿Guardás algo en el bolsillo actualmente? No. Yo, por ejemplo, no lo uso. Y empecé a usarlo. Y bueno, quedó para la historia, acá, en la prenda del jean. ¿Qué te parece? No, está buena la idea. Yo pensé que era para el guardamonedas, la verdad. Yo también pensé que era lo mismo. Boludeces. Es lo único para el soluncio. Pero no era así. Eran con los trajes de la gente de antes, que tenían el bolsillo para poner con la cadenita. Pero eso era de claro, pero yo les hablo de los cowboys, de los vaqueros. De los vaqueros. Buen dato. Sí, sí, sí. ¿Puedes agarrar el reloj? Lo ponían ahí. Ah, mirá, de fácil. ¿Qué les parece? Me mataste vos con la red. Puede ser, ¿no? Hay que cuidarse. Pero buen dato igual, no. El de los relojes es buen dato. Sí, sí, está buenísimo, buenísimo. No lo sabía. ¿Tenías idea? ¿Nunca te lo preguntaste? No, la verdad que no. ¿Te parece el dato? Curioso. Sí, algo curioso. Es bueno saberlo. Sí, interesante. En el siglo XIX, los cowboys, allí en Estados Unidos, guardaban el famoso reloj de bolsillo. Entonces lo tenían a mano y por eso quedó este bolsillo, que es tradicional en esta prenda. ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? Los cowboys lo utilizaban para eso. ¿Lo sabían o no? Creo que lo sabía, pero no lo recordaba. Bueno, vos en tu caso... Sabía que era el tema de los... No, los cowboys, los vaqueros, los vaqueros. Sí, yo sé que era una cuestión de los mineros, que usaban jeans y toda esa movida, pero no lo recordaba. No soy cowboy. No, no sos cowboy. Claro. ¿Tienes pinta de cowboy? No, de indio. Sí, no soy vaquero. Lo lamento, nube roja. Y lo cerramos acá. Bueno, qué divertido, ¿eh? Me encantan estas salidas de Nacho, preguntarle cosas locas a la gente porque no sabés con qué te pueden salir, ¿eh? Y las parejas, sí me encantan esos intercambios que tienen tan divertidos. Muchas gracias a todos los que responden las preguntas que salimos a hacer a la calle. Nos encanta que ustedes se puedan ver también a través de la pantalla de la televisión pública Fodina. Y muy bueno lo de Nacho, ¿eh? Mirá que Nacho, si tenés algún conflicto, alguna pregunta dando vuelta, Nacho te agrega otro. Pero lo bueno de Nacho es que te trae la respuesta también, no es que te deje ahí pensando, ¿eh? Nacho te pregunta, te genera el conflicto, pero te lo resuelve también. Así que muy bueno lo de Lo Vi por ahí hoy. Y hablando de Nacho, también Nacho nos trae las novedades, en este caso de A Tu Ritmo, porque me estuvo contando cuáles son las últimas novedades, salieron muchos videos, y le costó un montón decidirse por cuál mostrar. Bueno, y justamente cuando estábamos charlando, hablábamos de qué pasa con Luis Fonsi. Nos quedamos ahí con este hitazo que tuvo Luis Fonsi, y nos quedamos ahí, y nos quedamos todos cantando así despacito, pero ahora apareció con una novedad, no apareció solo, sino que viene con Sebastián Yatra y Nicky Jam. Y este buen ritmo, te digo que este es el nuevo hit, ¿eh? Mira, escuchá. Suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mamita. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Cómo se congelará. Vamos a este momento, síguete moviendo. Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo. Yo sé que tú por dentro, siente lo que siento, síguete moviendo. Y me parece que este va a ser el nuevo hit, ¿eh? El nuevo hit ya se viene entonces, ya lo podés ver en las plataformas, sí, que te permiten escuchar y ver videos. Está el nuevo hitazo de Luis Fonsi, date la vuelta. Viene con Sebastián Yatra, y Nicky Jam es su noveno álbum de estudio y viene con muchísimo ritmo, buen ritmo, muy pegadizo. Y es el nuevo hit entonces que está presentando en Sociedad Luis Fonsi, ¿eh? Muy bueno. Bueno, y ahora vamos a presentarte también una novedad que está muy buena. Está como para alquilar balcones, dicen, ¿eh? Viene Taylor Swift también a presentar su nuevo tema. Se llama Me, ¿sí? Y dicen que está muy bueno, ¿eh? Bienvenida entonces Taylor Swift con su nuevo tema Me. Lo vamos a escuchar un poquito. Me, Kiki. Con una estética muy llamativa, con estos colores pasteles, ¿eh? Llega Taylor Swift con Me, ¿sí? Con la participación especial de Prendon Urie de Panic at the Disco, ¿sí? Me fue escrita por Swift, Joel Little y Urie y producida por este último y la cantante estadounidense. Te cuento además que Me, este videoclip, ocupó el primer puesto en las tendencias de Twitter Argentina y su video acumuló globalmente medio millón de views en sus primeras dos horas. Así que imagínate este entorno de fantasía en el que priman los colores pasteles y este nuevo tema que es el de Taylor Swift, Me, que también suena bastante bien. Es lo nuevo que se viene. Este es el ATR a tu ritmo que te presentamos hoy en este lunes para que empieces a buscar, ¿eh? De las nuevas canciones con las que vas a musicalizar tu semana, ¿eh? Te las presentamos acá en RG al Día. Así que disfrutamos entonces de las nuevas tendencias en música en ATR a través de la pantalla de la Televisión Pública Fodina. Estamos ahora en condiciones de hacer la última pausa, pero quédate ahí porque todavía hay más RG al Día. ¡Gracias!